De puta calle salió corriendo poniendo la llave Que hijo de puta que sos Hola chicos, hola chicas, aquí está la ruta Ehhh... Tu pia ruta de caso Tu pia ruta de caso Si, ven, porque queda ahí Está buenísimo, ¿eh? Ah, creo que es una declaración Uuuh, que bonito que no haces por qué no cien Uy, me tiré, me tiré ese da igual Ya, la primera vez que nos va a contar que la vida es lista de una, pues Me encanta esta semana, no sé por qué Te aburrido que esos pisos me pasen agarrando Martín se fue la guerra, que dolor, que dolor que cena, Martín se fue la guerra Martín? Puta madre que no es Martín, es que es Manbru Manitoba, bro Este me mata Segundo El médico es Martín? No sé Es Manbru, huevón No, 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 no Martín se fue la guerra, que dolor, que dolor, que pena, Martín se fue la guerra, que dolor, que pena, Manbru se fue la guerra y no sé cuánto volverá Dore mi, Dorema, no sé cuánto vendrá Doremito pasó, no no sé dónde Oh, es lindo, divino, ¿no? Alaba, víbora, víbora ¿Qué puedes pasar? ¡Uy! ¡Mierda! ¡Ah, sí, listo, listo! Todo me pasa por Tirarle los 13 desalabes Me, me, me ruteó Y coso Frank es mejor amigo que ustedes ¿Ya está? ¡Está reviviendo, animal! Sí, 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 vamos Gracias, Frank ¡Ah, recuerden que esta semana Esta semana está bastante sencillo Es... Sí, me pongo en medio de coso Reforzando Volcánico ¿Volcánico? Sí, volcánico Y ya miente La hueá fácil Está de manera como si no hubieran un Apex, ¿no? No sé cuánto volverá Doremito, Dorefa No sé cuánto vendrá ¡Vuelo! Huele tanto, la mama ¡Ay! Se me pegoa en el pantalono ¡Ay, Dios mío! ¡Jesús! Adé si, Fabi, déjame agarrar un toque de manota ¡Si, a mi, también! ¡Arg! ¡Assis estamos llegando a la Vorvaz! ¡Se nos vamos a poner jefe! No, no lo vayan a matar eh Ya estamos, ya estamos, voy a pegar ¿Pero esos tentaculosos? ¿Cómo le pega a vos? Dale un poquito más, dale un poquito más porfa Tranquilo, tranquilo, tranquilo Estoy dejando que tire el chargo por favor Ya, matenlo aquí ahora Si me meto ahí me... Toma mano, toma mano ¿Perdón? ¿La vista? Ya, voy 3, 2, 1 Le corté, le corté, le corté ¿Colpe siguiente? Paso de ahí Dale No me preocupes porque Martín es tan vieja la canción Que Mambrú se ha enviado la canción que ya no tiene copy ¿De acuerdo el siguiente? ¿El siguiente es del original o la copia? Original Voy yo a la copia Wey Más tú humos a la original No, ya le corté wey, ya le corté la original Ok Y a Mambrú también le corté wey, dale Y a Mambrú también le corté wey, dale Cato, cato a la original Cato a la original Cato a la original Ten cuidado con lo puntable Voy yo a la original Mantenga la copia Vamos, Frank, porfa, di más cosas evidentes ¿Humos? Dale Humos ¡Ay! ¡Vale, calma! ¡Qué pago de tanto, blanco! ¡No! ¡No! ¡Ey, ey! ¡Ilegal! ¡Ey! ¡No andame! ¡Push! ¡Ey! ¿Eso qué? Ahorita no nos contaba la muerte, weón. Se nos quitaba y nos teníamos que matar otra vez, weón. ¡Ay, puto! ¡Qué puleco! ¡Ah, Branco leo! Yo estaba buscando los explosivos, weón. Yo me encargo del enjambrista. Yo me encargo del enjambrista. Enjambrista. ¿No pulearon tu sangre? No. No, pero si hay una... Si me saca mucho ahí, ¿qué tenía ahí? Tira metiste hasta ahora. ¡No! ¡Galita te levanta el kill! ¡Este no! ¡Ah! ¡Galita también te levanta el kill! ¡Tiene! 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 ¡No! Listo. Levantan el kill de todo. Menos de... ¿De cuándo es siguiente planta? De la castilla de los... ¡Trop! ¡Ya no! ¡Ya no! ¿Puedes jugar disciplina? No se puede, no hay tortillas Me encargo de la Tengo la planta O sea, me encargo de cortar Tengo cuidado con las áreas Yo me encargo de... ¿Cómo lo pulearon? No, pero lo pulearon Sí Pulearon una araña O sea, vean dónde caitean Demasiado lejos Yo no fui Yo sí fui Yo estaba al lado de Lando Sí, yo fui Y estábamos al lado de las plantas De las otras Cuidado 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 No No Dale, dale Yo me la aguanto Yo me la aguanto Pero peguen Cuidado A la araña A la araña Peguenle, weón Que calor Que te pueda A la araña A la araña Cuidado Cuidado No 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 Qué cosa La capa En la sombra Si la tiré weón, y si se weón, me explicaste una vez que se tenía que utilizar capas de las sombras en vez de cosas y ya weón Mira, mira, te lo voy a decir, el pull ha durado ni dos minutos, tú ya tenías, todavía tenías la capa Entonces, ¿qué significa eso? Ya pullé Dímelo 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 Eric pullé atrás, Eric pullé atrás Sí, pero ya es un prevención, es que las pantas se acercaron Ay No, 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 corten, 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 yo tengo morado Yo tengo pezón Ya, tú coge el otro Vamos, muchachos, nos desconcentren No es que nos relajamos porque como esta tan fácil es como ¡Baaah! ¡Todo fácil! ¡Oh no! ¡Sieeeeh! ¡Pau, wey! ¿Todo mal, Eri? Sí, sí. ¡Todo remito, Rafa! Vamos. Vengan, ¿qué están? ¿Qué? Tengo alita, falta por mí. No sé, algo así en gantos. ¿Tengo planta? ¿Te tiras alita, Frank? Ah, no tengo nada. No, no, te olvides, te olvides. ¿Plontal de la baba? ¿Plontal de la baba? Puta baba, es mierda. Puta, ¿por qué nadie le cortó la baba? A parrer. A parrer. A garrafar, Kato. Todos unos segundos para que te quiten parte. Cuidado con la baba, cuidado con la baba. No tengo la araña, siempre la araña. No tengo la araña, siempre la araña, siempre la araña. Cuidado. No tengo ese auto. Voy yo, voy yo, voy yo. Ahí lo tengo. Ya certificó el cartel, Kato, ahora va por ti, Kato. ¡Mierda! Puta, el tiró el tiro que no es. ¿Estoneado? No, tranquilo. Tengo... Cuidado con la baba. Cuidado con la baba. ¿Bueno? Pensé que estaba hablando de que estoneías al... al... a la garrapata. A la araña. Yo... dentro de eso. Es que la araña es la que mata ahí. ¿Tiene también apoteado? Ay, la otra es la bagosa. ¡Uy! Tengo cintando 5 metros a distancia. Me encargo igual de la araña. O al menos... ¿Tú tienes malitas? Eh... Hay que corte... Tú tienes que encargarse de la babosa siempre, Gumbus. Tienes que acostumbrarte. ¡Uy, sea pequeña! Tú puedes hacerlo con Goal. Está carpetiendo Goal. Con tu stun. Solo tienes que... ¿No puedo estonear a la baba? Estonear a araña. Corto a araña. Corto a araña. ¡Mira! Baja se arvaba. Buena. No tengo... No tengo... Corre, Gumbus. Muy bien. No tengo apoteado, sí. Araña muerto. ¿Tres minutos? ¿Tres minutos? ¿Tres minutos? ¿Tres minutos? ¿Tres minutos? No tengo apoteado. No tengo apoteado. Me desecho. ¡Dale, pego! Estoy especial. Estoy tranquilo aquí. Estoy bien. ¡Joder! No se es pura esa cosa, no? A ti te gustan allá y si para hueso Me salió doble ojo No se, doble ojo? O sea, un ojo y después... Corten, corten ¿No tengo corten? Hubo muy bien de esta hora Si, ¿corto esto? ¿Dos minutos todavía? ¿Un minuto exacto? Muy malo, muy malo Muy malo, muy malo ¿Puedes calmarlo, Cato? Vale ¿Puedes calmarlo, Cato? Yo, yo me encargo del grande Ustedes encarguen su el otro Corto primero el corre Bajo Chalabé ¿Qué quiere decir? Cuidado Cuidado Tengo un corte grande Dale ¿Tengo corte? Porque creo que se muere antes Uh, me muero, me muero Uh Me voy a dar un toque de manos No, no, no 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 Ya estamos ¿Y la posgras? 5, 4, 3, 2, 1 Atentos, nunca adelante, amigo Hago el último de este como para los huesos ¿Haces aquí, no? Todos para los huesos Todos que miren para los huesos cuando lo va a hacer Cuida, cuida, cuida Me cayó igual, pero... Cato que estés pegando en el siguiente Igual que a... Yo me encargo de todas las babas Estés peguen ¿Te refieres a los huesos esos de fuego o a los huesos estos, hombre? Los huesos... El armazón de costillas que está acá Ahí Ahorita va a venir la dieta, así que... ¿Eres un millón? A la mierda, a la tupia A la mierda, a la tupia A la mierda, a la tupia Las cargas en serio ¡Eh! Sí, se está saliendo, se muere acá de rabato Va a venir, va a venir la dieta Me voy a tirar el adivino acá, no voy a poder pisar ¡Ay no tengo el adivino! ¡Mentira! No sé, no querías pisar ¡Hijo de puta, me muero! ¡Sí, me lo tenía! Travienta a cargar en tres El próximo, sí, cargar o lo trotento Yo piso, yo piso, va, con daño, con daño, con daño El próximo es una lea, no va Sí, sí, el próximo es una lea, no va Un pisión de sangre Eh, nomás, peen, peen, peen Va a venir una carga, igual lo matan A ver, ya ¿Listo? Entran, entran, entran ¿Qué se me mata, hombre? ¡Gato, un momento! ¿Por qué el giro de Kato me agarra me que lo ven y como eso? Porque está mamadísimo Oh my god, me muero Aquí se muere este Sí, no necesitamos tomar esas cosas Pasar esos tumores es un cáncer A ver, vamos a matarlo aquí, weón El área es más amplia que frente de él Sí, o sea, el área es más grande donde está el tanque O sea, atrás de él es más cortito siempre Eh, tiene el culo chico La verdad es que sí, mira, es el culito que tiene, weón Tiene el culo pacho, weón Oh no Cuatro en qué arroba No, sí, está bien, weón Eh, típeculo de Kato Te acuerdas de Kato, pero no es tu amor Oh, en serio, Kato, que hay un combate Estamos bien Estamos bien Dos KF, sí Es que mira el porcentaje, weón El problema es este y el índice, weón Estrella, yo me cargo de Estrella primero Creo que Estrella primero Yo voy Naranja, entonces Siguiente ya saben Lo del fíjim corto Creo que Erickner no lo escuchó Qué pedo Yo he escogido Sí Yo dije primero, sí Ay, 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 yo pensé que había visto Estrella Pero, háblalo, se culiao Lo dije, dos veces Corto Estrella, corto Estrella ahorita Está todo circulando Corto, sigue en tu círculo No importa que sea Cuenta, ya si Tres, cuatro, tres, dos, uno Sí Nunca estoy con mi de cerca nichtin' No basta ¿Los toco? Ok Oh, mierda, no No corté, no limpie mucho Atentos, ¿eh? Atentos a limpiar bien Aléjate en tu pica más para tu derecha Erick, si podés, después consigue mucho men Para limpiar O te quedo uno Igual hice un buen Lintendi Voy a limpiar estos dos Y si lo demás, lo terminan Con el este, colóquense bien No, no, Gumbus ¿Qué? Ah, Dios mía ¿Por qué Gumbus? ¿Por qué desperdicias este ahorita? Y mejor en la segunda o tercera fase Le estoy diciendo Cuando yo te diga limpia, lo hace Ya, weón, ni por qué Para ahí no te quiero limpiar, weón No, es que Estás perdiendo, o sea, estás usándole al pedo Ahí tú, vamos Sí, me imagino Estaban limpios Sí, sí Había dos leales Para levantar y se limpiaba Sobrada Necesito acercarme Estos dos levantamientos, estos dos? No Si termina lo de allá Si termina lo de allá Y esto no le lo choque O no? No, no lo choque Pablo Sí Te meto, te meto Ahora sí Se lo come todo Antes de... Solo ahí sí Bueno, vamos a enseñar ¿Qué pasa? Nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada No, no lo choque Si Si Es el máximo ganador Que una ola de choco No Matenlo, matenlo No necesaria hacer la... Yo corto el gusano primero, puta va bueno, yo corto el gusano, va a venir mi silencio, corta la grande Yo corto el segundo pésame Yo voy a atonear el gusano, me sigues de casteo Ok, vale Ahora atoneo, tranquilo Voy al siguiente de estrella, del otro, de pezón Drenaje, cuidado, totem, 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 totem Lo corto No, corto el gusano Con el totem se esperaban a la grande Corten, corten Este va a ser hardcore, así es que atento Tengo alas, tengo lo divino, tengo sermillas Corto el primero, estrella Dale, yo, dale, dale Tengo el agro grande, tengo el agro grande Joder, primera persona ahora Cuidado, pronto Cuidado con eso, cuidado con eso Cuidado con los tentáculos, tentáculos, eso tienen que esquivar, los tentáculos Aquí encargas, encargas de de grande Totem, totem, totem de drenaje, totem de drenaje Tentáculos, tentáculos, tentáculos Cuidado, ese sí, va a ser Mirada Cuidado, ese sí, va a ser Y se te hace el lugar Tienes que cortar, tenemos cuatro estazos No están cortando Cuidado Aguantan Yo sí Sí, yo lo termino Cato, no te mueras No Yo sí me puedo morir Toma el portal Cuidado Ah, ya bueno, ya venga Ah, sí, si toman el portal, activamos acá adentro Necesito un gran corto Puta madre, ¿qué pasó? Uh, tentáculos No lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi No lo vi, no lo vi Tomen, tomen el, el Sí, toman el portal y esperan acá Yo te pego el obelico, men Yo te pego el obelico Adentro Vení, 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 sí Vení, vení, sí Vení, vení, sí ¿Tú haces eso? Es que el lagu se metió dentro encima Está llegando 3 Ah, ya está dentro Sí, sí Ya está dentro Está entrando, está entrando No hay por ahí Puta, pensé que era otro Los Hats Los Hats, no tengo el agro de los Hats Tienes que disiparme El agro de los Hats tiene que dejarme Está alguien atrás Los Hats No hay. Los Hats Los Hats Tengo a mano No te voy si parece Tengo. ¡Oh, Dios mío! Sí, por Frank, ¿no? Te juro más que yo ¿Está viniendo Kata? Ah, sí está muy bien. Tiempo ya salió. No, no, no tienen que cagar la última. Que la caiga y hundir el último jefe. Ok, listo. Apuntado. Es que ya no hay explosivos. ¡Oh, explosivos! Con el explosivo en el último jefe, si salían los pisanitos rotos. Podrían saltar explosivos. ¿Ustedes saben que llegue Kata o ya pulgó? Ya pulgó, bueno. Voy pulgando, voy pulgando. Para terminar tiempo. Kata ya llegó, ya. Se mueren los tentáculos. ¡Centáculos! ¡Centáculos! Cuidado. ¡Centáculos! ¿Quién no te estáimió? ¡Mirada, mirada, 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 mirada! Tentáculos, muéralo, muéralo. Veníbalo, veníbalo. Tentáculo frontal. Tentáculo frontal, puta madre. Bueno, sí. Tentáculo frontal, lo que sea, güey. Pero esquiven. Esquiven un tentáculo. Tentáculo y frontal hacia la pared. Si, tan, tan... Tentáculo. Tentáculo. Y mirada hacia el vacío. Mirada hacia nosotros, mirada hacia nosotros. Cuidado. Puta, hay que matar al desgraciado que si nos mira, güey. Tentáculo. Mirada hacia la pared. Mirada hacia la pared. Lista, puta madre. Tentáculo. Tentáculo. Déjame comer abajo, por favor. No, no, le dejen comer. Nooo. Comemos full-lust, tío, no. Tauria Royale. ¿Comiste? No, no, déjame comer. Si perdemos por cinco segundos, ya sabemos por... Uh-huh. Sí. Jajaja. Quieres de puta. Que les hagan la montura aquí, güey. Ahí. Ah, ya te salió, ¿no? 5, 4, 5, 4. Tenemos todos, ¿no? Me salió. 1, 2, 1, 2. Ah. 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 Ah, viene la arena. Oh, corto, corto primero. Corto segundo. Atentos, atentos con el... con el costa. Corto la araña ahorita. Ustedes, pónganse atrás, a mí nunca me asiste. Pónganse atrás, pónganse atrás. Puta madre. ¿Quién es el idiota que tiene que tirar las ansias? Ah, sí sé yo. Corta, arañarita. Atrás ustedes, a mí nunca me fixean. Atrás, ¿no? ¡Puntan! ¿Queda explosión? Listo. La del próximo calabozo la hacemos con dos pilares, ¿no? A ver qué pasa. Con araña y con el rompehéroes, ¿no? Puta madre. ¡Uy, marica! Me, 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 me... Cuidado con los volcanes. Me, 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 me... Pensé que iba a tener un pasadizo, un pasadillo para pasar por ahí, pero no, me comí todo eso, lo siento. Puta, ¿por qué...? ¡Ah! Ya, 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 ya. No, no. Voy a preguntar que por qué tantos volcanes. Es como que tantito así. ¿Por qué? Ok. Es que me voy a descompegar por los volcanes. Sí. Mm-hmm. Pues ya... Aquí se vuelve. Siempre quita. Sí. Ahí te cura tantito a la estima de burrito de siempre. ¿Qué? Ahí le decía, ¿cuánto? ¿Qué sabe que no tiene que ver? ¡Ah! 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 ¿Son los últimos? No, faltan dos. Sí, faltan dos. Sí, faltan dos. Cuidado. Puta, qué mano, qué mano volcánico de weón. ¡Uh! ¿Qué es eso? Qué volcánico de mierda, weón. ¡Qué así! Pueden botparme a detener el calabozo. Lo tengo a top-bros, no. ¿Cómo podemos meter calabozo? Lo tengo a top-bros, no. Así que... El vacío. Listo. Está haciendo la última expulsión. Está haciendo la última cosa. Busquen bichos, busquen bichos. Ahí lo saca, ahí lo saca, ahí lo saca los bichos. Sí. Recién lo saca, recién. Tranquilo, tranquilo. No sé lo que hay. Atenez que están en league. Es el último. ¿Dónde está? Se lo aguanten, se lo aguanten ¿Qué era lo difícil? No sé Recuerden chicos, estoy todos los días en directo en Twitch Daría horario, pero nunca tengo horario Ay mierda, lo tiré de asesinato Lo tiré de asesinato, qué idiota que soy Bueno, espero que hayan disfrutado del video y nos vemos después